Si usted quiere observar más cómodamente el tope, el desfile o ambas actividades, la Comisión Organizadora del Festival Luces del Valle 2016 tendrá este año a disposición de los espectadores más graderías. Estarán las graderías al costado norte y oeste del Parque de San Cidro de El General, que tienen una capacidad de más de 2.000 personas. Para lo que es el desfile, la entrada tiene un valor de 5.000 colones por persona. Adicionalmente, este año se optó por ubicar otra gradería más pequeña en el sector frente al supermercado Copeagri, donde anteriormente funcionaba la Escuela La Asunción. Este lugar tendrá capacidad para unas 450 personas. Aquí el costo de la entrada es de 4.000 colones. Los recursos que se generen propiamente de la venta de las entradas es para pagar el servicio de la instalación de las graderías. Cabe indicar que también se tenía previsto colocar otra gradería por el sector del estadio municipal, pero se descartó para este año. La venta de las entradas comenzaría en noviembre, pues el desfile será el 3 de diciembre. Vamos a tener una gradería donde quedaba la Escuela La Asunción, para el disfrute también, porque lo que queremos es que el desfile llegue hasta el final, ¿verdad? Entonces, el hecho de poner una gradería ahí es para poder mantener el desfile completo. Doña Silvia, ¿las actividades este año van a tener algún dedicado o no van a tener ningún dedicado por parte de la municipalidad? No, dedicado no. Igualmente lo que se ha hecho en años anteriores son invitados especiales. Ahí sí, invitados especiales. El 28 de octubre es que tenemos la presentación oficial, entonces ese día es que vamos a dar el nombre de ellos. Aparte de ello, la comisión trabaja arduamente en todos los detalles de las actividades por medio de subcomisiones. En la comisión, los cinco compañeros nos hemos distribuido las cosas. Hay unos compañeros que están con la carrera, otros con el tope, otros estamos con el desfile, pero cada una de las actividades va muy bien. De hecho, en los patrocinios ya tenemos casi la totalidad. Estamos dándole también lo que es al 31 de diciembre, la actividad de que es en Peceta, que es una también de las más duras porque empieza desde las 8 de la mañana. Entonces, estamos haciendo ahorita una excesiva invitación a todo el comercio porque al ser aquí en el centro, al cerrarse todas las calles alrededor del parque, queremos que sea el comercio el que esté presente en esas actividades. La presentación oficial del festival será el próximo 28 de octubre. La presentación oficial del festival en donde vamos a dar a conocer cada uno de los patrocinadores, cada una de las actividades, los elementos que van a conformar todo el evento del Festival Luces del Valle y por supuesto, digamos, cada una de las especificaciones que muchos quieren conocer, verdad, más que todo para hacerse presentes en esas fechas. ¿A dónde va a ser? Va a ser en el Hotel del Sur a partir de las 6 de la tarde, el 28 de octubre. Este año se espera que el festival sea más lucido y mejor que en otras ocasiones.